¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro video de retos con nuestra comunidad ¡También nos salen! Espero les guste ¡Suscríbete al canal! Tienen que arrastrarse hasta llegar a la cocina En donde está un papel rosado Esa es la señal El que primero llegue ese gana A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiente reto ING Tienen que comerse ese limón Completamente todo No puede quedar nada El primero que termine va a silbar Ese será el ganador A la cuenta de 3 Siguiente reto ¿Listo? Y esto es pedido Esto es un pedido de todos sus fans Así que tienen que hacerlo ¿Listo chicos? A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡Corre el tiempo! ¡Vamos! ¡A silbar! ¡A silbar! ¡Uy! Tienen que comérselo todo Completamente todo Todo, todo Todo, todo Vamos Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¡Perfecto! Siguiente reto Uno de sus seguidores Les pidió Que se pusieran en su mano Un poco de sal Con hielo Y que no iban a aguantar Pues veamos chicos A la cuenta de 3 Listo A ponerse el hielo ya Vamos ¿Listo? Estamos ahí Miramos que está hielo Sal Listo Vamos a ver Así es verdad Entonces vamos Vamos a ver A ver A ver Miren esto Que les voy a hacer Dame sus manos ¿Qué les hace? Me voy a hacer No se me quedo ¿Qué pasó contigo? Ya ¡Váyanse! ¿Quién quiere? ¡No! A mí se quedó ¡No! Miren cómo quedó Tienen que ver esto Wow Se quemaron Eso es una quemadora ¡Ay! ¡Me quemó! Bueno Listo chicos Y Angie Siguiente reto Tienen que comerse ese huevo Para que vean nuestros amigos Que está crudo Directamente saliendo de la cascada A la cuenta de tres Tienen que silbar igualmente Tienen que comerse ese huevo ¡Listos! Uno, dos, tres Corre El tiempo Bueno El siguiente reto es que tenemos que comerlos Comerlos Una cucharadita de Canela De canela Así que Tres Dos Tres Dos Uno Ya Acabé También Tengo todo pegado Bueno Ahora Vamos a iniciar otro reto Con TNG Ellos Tienen que identificar Todos los productos Que yo les voy a hacer Probar Substancias De diferente tipo Entonces Obviamente Va a ir ganando El que vaya Adivinando Tengo miedo Ok Solamente ustedes Van a saber Lo que ellos Van A degustar Miren Yo no lo voy a decir Ma Pero ok Probe de uno Intendido No Tienes que Los tres Probe No Los tres Van a probar Y ahí Sigue degustando ¿Qué es? ¿Qué es? A ver No digas Ya sé que esto A ver Espérate No puedes decir Mientras no De usted Que es vinagre Vinagre Sí Muy bien Solo ustedes Lo saben Esto es para quitar El mal sabor Pero tienen que decir Exactamente Porque hay muchos Tipos No sé cuál es Y tienen que identificar ¡No sé cuál es! ¡No sé cuál es! ¡No sé cuál es! Yo iba a decir eso Miel de mate Miel de mate Tienes que esperar Ok Mami, cuándo pronto Toma Ok Siguiente Próbame No, no No, pruebe nada No, ya pasó Qué pena No, qué zapa Quería más, ¿no? Qué madre es eso Yo sé Ustedes no cocino Tres pierdan No es máscada Muy bien Bravo Yo sí cocino Solamente ustedes Lo saben Ok ¿Ya? Me pasa la mañana No, no, no No, no, no Tengo ¿Qué? 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 Mentor El mentol Aprovechando ahora Estos tiempos de coronavirus Es muy importante Alimentarlos bien Y sobre todo El mentol Es muy bueno Yo gané No Bueno, chicos Ahorita vamos a hacer Otro reto Que yo les voy a preguntar A ellos dos ¿Qué es lo que más me gusta? Y los que O sea, si responden bien Bien Si responden mal Les voy a tirar agua Ya así que veamos ¿Qué? ¿Qué tan hay color? ¿Cuál es Mi segundo color favorito? Rosado ¿Qué? 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 Uno Dos Verde Tres Cuatro Ay, no existe más No 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 me toques Ya Díganme Los tres nombres De mis tres mejores amigas Majo Yo, yo, yo Majo Gaby Camila Perra, eso dije Me mojaste ¿Cuál es la materia Que no me gusta? Matemática Muy bien ¿Cuál es la materia? ¿Cuáles son las materias Que sí me gustan? Lenguaje Lenguaje, historia Y ciudadanía Dije tres, ¿verdad? Lenguaje, historia y ciudadanía No ¿Qué es la cosa que más me gusta? Maluma Maluma No persona Por eso Maluma Con esta histérica Malosa No sentimiento Baby Jack Tu hijo Muy bien No, no era eso No era eso Sí Ya ¿Cuál es mi mujer cantante favorita? Mujer Yo también De mis papás Muy bien Ok, escuchen esto Cuando yo voy a un restaurante Siempre pido un jugo De tomar ¿De qué sabor? Maracuyá Maraja 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 como tía Maraja 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 Pero tú dijiste maracuyá Y primero es naranja Y después es maracuyá La segunda opción es maracuyá Maraja No, no Maraja Fue mi culpa en eso de las tres mejores amigas Porque ellas sí respondieron Ellas sí respondieron Sí, los dos sí respondieron bien Ok, ok Nos quedamos ya Ahora, ¿cuál es mi tercer canción favorita? ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos! ¿Cuál es mi canción favorita de Rian? ¡Este! Sí ¡Ay, no vi! ¿Qué es lo primero que quiero hacer Apenas salga de vacaciones? Escribir nuestro álbum Muy bien Terminarlo No, dijiste que hacer ejercicio ¿Cuál es el cumpleaños de Pacheta Y cuántos años cumple este año? A ver, ese año cumple dos años El cumpleaños ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¿Tres? ¿Cuál es el cumpleaños de noviembre? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mister Quillito! Ay, era tres, yo también dijo tres No, no ¿Qué me hizo? 27 de junio Pues bueno ¿Cuándo ING va a sacar su primer singlet? Esta es la última Gracias ¿Cuál es el plato que siempre me piden Bakuibaka? ¡Eh, papá, papá! ¡No, papá! ¡Pachuga! 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 de recorrer. No me puedo mover mucho, chicos. ¿Cuándo es mi cumplea? 29 de noviembre del Vivo, así que 88. 88. 98. 90. ¿Y ella por qué no? Porque ya dije nada. ¿Qué color es mi favor? ¡El morado o negro! Morado. No tengo, me gustan todos. Pero el morado y el negro son mis favoritos, ¿verdad? ¡Qué estúpido! ¿Qué es mi serie favorita? ¡Gable Thorns! ¿Qué va a decir? ¿Me la entregas? ¿Cuál es mi serie favorita? ¡Jay Colorens! ¿Qué música me gusta? ¡Rop! ¡Rog! 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 ¡Todo! Menos el trato. Escucho todo. Escucho todo. Muy bien, escucho todo. Por favor, me la entregas. ¿Quién es uno de mis crush? Sí, pero el sí lo tengo, otro. Maroon 5. No, el de sus crushes. El de mis primeros. ¡Richard! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¿Te retiras, por favor? Retírate. ¿Talento nacional? Muy bien. Ahora vamos... Tu cuñado. Es mi cuñado. ¿De qué color es mi calzón? Los dos me vieron hoy con mi calzón. ¡No! ¿Los dos me vieron? Oye, yo no te vi, yo no te vi. ¿A qué rato? ¿A qué rato? ¿A qué rato? ¡No! Falta dos preguntas. ¿Quién es mi novio? No tiene. Mr. Mago. ¿No tiene? No tiene, no tiene. Esperaba, esperaba que retóndan. Pero oye, y lo hice, eso esperaba. No tiene. Y la última, ¿a qué hora nací? Mi mamá dijo. Era las 7 de la mañana. No, éramos 8 de la noche. ¡Era la madrugada! 1 de la mañana. 12, 12. Era la madrugada. Era la madrugada. Sí, a las 2 era la madrugada. A las 2 era la madrugada. Ella primera. Mójale. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Yo dije 12. Yo dije 12. Yo dije 12. Yo dije 12. Ay, ay, ay. Canta el hermano. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más vago? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién llora más? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en bobadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién coquetea más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién se fada más? ¿Quién se fada más de tú? ¿Quién es el que más manda? ¿Quién se fada bien? ¿Quién se fada bien? ¿Quién lo ponía muy bonitas? ¿Ahora quién va a limpiar esto? ¿Quién era un consejo? Gracias chicos, por haber visto este vídeo Esperamos que les haya encantado No se olviden de darle like y compartir ¡Nos vemos!